La cuestión es, dos cuestiones diría yo que hay muchas, una es cómo aprender a competir y colaborar al mismo tiempo, esta es la cuestión, una de las cuestiones fundamentales, es decir, cómo a nivel de las organizaciones, o sea, plantear que tenemos que dejar de competir es un absurdo y seguramente además no es incluso positivo, es decir, que las organizaciones, sea en el ámbito de la cooperación internacional o sea en otro ámbito, no compitan, es una tontería, es decir, tiene que haber una competencia y esa competencia, si no, no habría varias organizaciones, habría una. La cuestión es cómo competir y cómo cooperar y partiendo de la base de que lo que estamos haciendo ahora, los procesos lineales, digamos que uno se los guisa y uno se los come, no están dando los resultados que esperábamos. Si estamos de acuerdo con eso, evidentemente si no estamos de acuerdo y hay gente que dice, no, yo lo que estoy haciendo es lo mejor y lo puedo hacer solo, no hay nada que hacer. Y puede haber algunas cosas que incluso sean buenas que las haga una organización, una persona sola. Pero en relación de temas estructurales y tan complejos como los que estamos abordando, parece razonable pensar que necesitamos un nivel de autocrítica mayor y que tenemos que plantear otra serie de estrategias. Lo que tenemos a nuestro favor, en mi opinión, visto lo que está sucediendo, y esto es una experiencia personal dentro de la Young Foundation y que la comenté el año pasado y que de momento como estaba en castellano nadie me ha dicho nada, ¿qué sucede? Que yo creo que las organizaciones sociales que no sepan competir y colaborar van a morir. O sea, hoy en día no el nivel, digamos, de exigencia que hay sobre el trabajo que tenemos, las dificultades que hay y los retos que nos planteamos requieren un nivel de sofisticación muchísimo más alto que el actual sobre cómo desarrollamos nuestras estrategias. Una organización como la Young Foundation, que es referencial en este ámbito, en la práctica, mi experiencia es que tiene muchísimas dificultades para competir y colaborar, muchísimas dificultades. Y lo digo en primera persona porque es más fácil criticar a los demás. Es decir, muchísimas dificultades. Sin embargo, aquellas organizaciones que son capaces de situar su conocimiento en abierto, compartirlo y intentar ir un paso por delante, es decir, intentar generar un conocimiento añadido que es el que te va a situar en el plano... Esas son las organizaciones que yo creo que van a marcar y que van a poder sobrevivir. El resto de las organizaciones que estamos operando en este ámbito acabamos adoptando modelos de la consultoría privada que nos sitúan en un plano de absoluta desventaja respecto a las consultorías tradicionales. Es decir, hacemos lo mismo que las consultorías privadas, pero tenemos que introducir una serie de lógicas sociales que nos hacen en su mundo mucho menos competitivos. Entonces, este es en el ámbito social. Y luego del ámbito social, abrir, digamos, a las cooperaciones con lo público y con lo privado. Entonces, hay unas estrategias simples, son la utilización de esos fondos. Es decir, cuando uno tiene una serie de fondos para invertir en un problema complejo, plantear la cooperación como requisito fundamental es una forma de obligar a la cooperación. Pero ese obligar a la cooperación es limitada si es solo por pura obligación. Es decir, que las organizaciones, si no entienden que en ese proceso están consiguiendo unos resultados más avanzados que trabajando juntas, no van a trabajar en cooperación. La parte buena es que yo creo que aquellos procesos, y yo creo que tendremos todos mucha experiencia en el sentido, aquellos procesos de colaboración real y positiva que se dan otras organizaciones, generan mejores resultados y hacen que no queramos volver a lo anterior. Cuando realmente se producen procesos de colaboración real, honesta y profunda, vemos que no tiene sentido funcionar de la forma anterior. Pero, digamos, esta es la práctica, la teoría, y luego en la práctica, cada espacio, cada proyecto es un mundo, y que ahí es donde están también las nuevas habilidades que se requieren de las organizaciones y de las personas. Es decir, los perfiles de personas que solo piensan en competitividad no nos van a resolver este... Competitividad entendida, digamos, en el sentido más negativo, no nos van a permitir eso. Aquellos perfiles que combinan competitividad con colaboración son los que nos van a dar, en mi opinión. Gracias.